Muy buenas gente y bienvenidos a Downless El día de hoy vamos a ver 6 builds para espada Que últimamente se están usando muchísimo Sobre todo los que inician usan mucho la espada Entonces voy a dejar 6 builds Van a estar en la descripción si quieren verlas a detalle Y van a estar con cada una de las especiales distintas que tienen Y vamos a empezar con la del Boreus Que es la que más común, la que más rápido vamos a conseguir Va a tener Ira del Cazador Glacial El especial de la sobrecarga valerosa La modificación, el núcleo de hoja dinámico Para mi es el mejor, de lejos El casco de la Stormclaw con frenesí salvaje al 3 Luego tendríamos el pecho del cuervo con disciplina al 3 Tendríamos los guantes del Boreus con disciplina al 3 también Y las botas del Boreus también con frenesí salvaje La linterna del Pagnar con energizada al 3 Esto nos daría una build de disciplina al 6 Energizada al 6 Frenesí salvaje, furia, glacial, condicionante e Ira del Cazador Con este especial muchos dicen que puede ser infinita Y en parte tienen razón y a la vez no Puede ser infinita si el bicho no se mueve para nada Y ni siquiera te ataca, no tienes la necesidad de esquivar O sea, prácticamente en los campos de entrenamiento Si pruebas la build ahí, sí O sea, la build te dura infinita Pero si no, no es realmente infinito Dura mucho más que antes, eso sí Diría el doble o más Por la energizada Porque aquí, miren Va bajando la barra Pero cada vez que golpeo se sube Pero eso es porque el bicho no se está moviendo Está aturdido Una vez que se empiece a mover Va a empezar a bajar Porque ya me va a atacar Y voy a tener la necesidad de O bien esquivar O que de alguna cosa ya me golpee Entonces ya va bajando más la barra No es infinita como tal El especial este La verdad es que es muy bueno Es de los primeros que te dan Es con el que inicia la espada Por así decir Así que está bien Voy a ir un poquito más rápido Porque las Son seis builds, ¿saben? A ver, vamos con la exótica Con la gula Esta me gusta mucho Con disciplina, energizada Y el especial del banquete La misma modificación Tendríamos el casco del cuervo Con disciplina Luego tendríamos el pecho del boreus Con glacial Los guantes del resaquire Con frenesí salvaje Y las botas del boreus Con frenesí salvaje Las builds van a ir variando Esto daría disciplina Energizada Frenesí salvaje Furia Glacial al seis Conducto al tres Las builds van a ir variando Pero en sí es Tratar de conseguir Las mismas builds Pero con distintas partes Hay una cosa Que no se sabe Mucho de la gula Es que cuando Haces el Cuando tienes el especial activo Y ese es el desplazamiento Hacia adelante En esos segundos En los que vas hacia adelante Eres invulnerable O sea, no te pueden golpear Y parece que eso Mucha gente no lo sabe Y no lo usa para esquivar El daño que hace también Es un poco mayor Al del primer especial Lo malo que tiene Es que si no tienes Que golpear Pues tu vida va bajando mucho Y no tienes a qué Robarle vida Aquí menos mal Estaba el escudo Pero si no Tendría que haber usado Un tónico Porque Porque si no No tendría nada que golpear Entonces es un poco Riesgosa esta espada Sin embargo Estéticamente Yo diría Que es de las mejores Es muy bonita Y es muy buena Por algo es exótica La siguiente ya Vamos a ir con la Con la siguiente especial Vamos a ir con La espada del Malcarion Con frenesí salvaje Ira del cazador La sobrecarga Vengadora En esta ocasión Y de unión La espada del Stormclaw El casco De la forja Calabérica Con glacial Por si falta Estamina El pecho del cuervo Con ira del cazador Guantes del voreos Con disciplina Botas del voreos Con frenesí salvaje Que nos da esto Energizada Al 6 Frenesí salvaje Furia Glacial Ira del cazador Disciplina Esta es más Para la gente Que tiene problemas Con estamina Entonces te pones La forja calabérica Y pues ya Te olvidas de eso Y aparte Con la sobrecarga Vengadora Haces los counters Te va a golpear Y hace mucho daño Esta build Me gusta mucho Es muy buena Porque ya de por si Viene con la espada Con energizada Muy útil Para bichos Terra Viene de lujo Los counters Hacen buen daño La verdad Mil y tanto Y así Últimamente No se usa mucho El que está De moda Por así decirlo El especial Del giro Del ciclón Del Beyblade Como le dicen Algunos Listería La siguiente También va a ser Con la sobrecarga Vengadora Pero va a ser Con un arma Radiante Con la del Razakiri Y va a llevar Frenzy Salvaje Energizada La misma Modificación Siempre para todas Las armas Yo creo que es La mejor El casco Del cuervo Con disciplina Pecho Del Boreos Con glacial Al 3 Guantes Del Del Koshai Con disciplina Botas Del Boreos Con Astuta Al 3 Así La linterna Del Pagna Siempre con Energizada A veces me he olvidado De la linterna Y esto nos daría Astucia Disciplina Energizada Al 6 Furia Al 6 Glacial Al 6 Frenzy Salvaje Y furia Evasiva Vale Que cada vez que esquivas Vas a atacar Un poquito más rápido Esta está muy buena Porque O sea Si se te da bien Esquivar Pues en esos Segundos Que esquivas Vas a golpear Más rápido Entonces Está bien Ahí No Para Vimod sombríos Pues viene muy bien Hace mucho daño Sobre todo Para las escaladas Estas No Las escaladas Sombrías Que últimamente Nos han puesto Misiones Ahí De ser escaladas Pues ahí Ahí está Aquí se me Escapa El cuervo Los Contra Hacen Buen Daño Antes Era Lo que Más Usaba Pero Como digo Últimamente Como Pusieron Esto De la energizada Con las espadas Pues Se usan Más Los Los especiales De O el primero Que mostré O el del giro El del ciclón Más que nada Porque cada vez Que golpeas Llenas la barra A ver Si se muere El bichete Este El efecto El efecto Que tienen Las espadas Perdón El elemento Radiante Está muy bonito Es como un arcoiris Lo que llena Más rápido La barra Que a lo mejor Se han dado cuenta Que me viene a hacer mucho Es el combo De dos golpes Pequeños Y uno grande Cuando tienes valor Es lo que más Te llena la barra El otro La verdad Es que es Un poco inútil Porque Bueno A ver Vamos a ir Con la arma Del torgador Con disciplina Con dominante Aquí El ciclón Ardiente Que es lo que más Se usa Y de unión La espada De Lelion El casco Del stormclaw Con frenesí salvaje Al 3 El pecho Del boreus Con glaciar Al 3 Los guantes Del boreus Con disciplina Las botas Del boreus Con frenesí salvaje Y la linterna Del pangnar Con energizada Esto es Esto es lo que Más estoy usando Últimamente Y más estoy probando Daría disciplina Dominación Energizada Frensí salvaje Furia Y glacial Todo al 6 Más el ciclón Pues la verdad Es que quemas Rapidísimo Los bim O sea Siempre y cuando No sean Frensí ¿Sabes? Das unos giritos Dura muchísimo Y lo quemas Súper rápido O sea Y eso es muy buen daño Aquí ya se quemó Y apenas me puse A girar un ratito Esta build Es muy buena Y muy divertida Sobre todo Porque te pones A girar ahí Y no importa Si te golpean O sea Tú sigue girando Y ya Te curas Tan rápido Como 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 que el bimoth Se va recuperando La última Sería La espada Del Trax Con glacial Astuta El ciclón ardiente Y de unión Vamos a poner La del Rift Stalker El casco Del Stormclaw Con Astuta Al 3 El pecho Del cuervo Con Disciplina Al 3 Los guantes Del Boreus Con Disciplina Y Las botas Del Boreus También Aquí la misma Linterna Con Energizada Y esta Va más centrada En los críticos Tenemos Astucia Disciplina Energizada Frenzy Salvaje Furia Y Glacial Todo al 6 Ya saben que Disciplina Siempre tiene que ir Con Frenzy Salvaje Y Furia Para destacar más rápido Y hacer más daño Por eso es que Todas las builds Son muy parecidas Sin embargo Con Hay variaciones Por si Te falta alguna Parte Pues tienes ahí Puedes complementarla Con otra Con esta Es muy fácil Llenar Las Orbes Oscuras Y va muy centrada En los críticos Es muy fácil Hacer críticos Con Con esta arma Miren Hay un crítico Aseí de 3.000 Por la Astucia Y la Disciplina Con las dos juntas Pues los críticos Están prácticamente Asegurados A ver si hago Ahí está Y Pues esas serían Las build La verdad Que las últimas Del ciclón Ardividente Son las más usadas Las más divertidas A mi parecer Y pues Tendremos que ver Que otros Revambles Hacen a las armas Porque Esta que le hicieron A la espada Está bien Extraño La verdad El combo ese Que hacías De golpe fuerte De ir por los cuadrados Por los golpes Pequeños Pero no está mal No está mal La verdad Está interesante Y nada Si a alguien Le es útil Esto Pues genial Las espadas Están muy buenas Y pues Hasta la próxima Amigos Las build En la descripción Como sale Un saludo A todos Un saludo